que tal amigos como están ya vuelta estamos con otro nuevo vídeo amigos son exactamente 12 de la noche en donde ya es de costumbre estoy haciendo estos tipos de vídeos de los cuales amigos me encuentro en la bodega no hay mucha gente y aprovechando que no hay mucha gente estoy haciendo este vídeo en donde amigos hoy quiero comentarles dos puntos muy importantes antes de poner tu bodega amigo no quiero que te pase como a mí que me ha pasado de los cuales quiero comentarles estos dos puntos muy importantes antes de poner tu bodega o cualquier tipo de negocio amigo amigo primer punto vamos con él el punto más importante amigos quiero decirles para poner yo bueno yo no sabía como yo como siempre yo siempre les digo que yo no soy de acá de la ciudad tengo otras costumbres yo vine acá a la ciudad yo pensaba con tener una bodega o sea con abrir una bodega ya puedes trabajar normal pero no amigos primero lo más importante es sacar tu permiso para que puedas trabajar de los cuales antes que sacas tu permiso debes dirigirte a la sunab en donde tú vives o en tu ciudad debes dirigirte a la sunab para que crean un ROOP y con ese ROOP tú puedes irte a la municipalidad a sacar tu permiso de los cuales antes que te vayas a la municipalidad debes sacar las medidas de tu local sea grande o chiquito pero lo importante es sacar tus medidas porque allá te van a preguntar porque cuánto tiene de largo cuánto tiene de ancho por eso amigo estoy haciendo este vídeo en donde quiero darles los puntos más importantes de repente tu señora amigo joven quieres emprender un negocio lo primordial lo primero debes sacar tu permiso porque no quiero que te pase como a mí yo primero puse mi negocio de ahí vinieron los problemas yo no quiero que pasa eso por eso estoy haciendo este vídeo para que sepan un poquito quizás que le ayuden o ese es el primer punto segundo punto amigo bueno nos voy a contar esto mira yo pensaba con que yo tengo ya mis mi permiso municipalidad y ya puedes trabajar normal yo estaba trabajando a ver trabajé dos meses me acuerdo estaba trabajando dos meses tranquilo como ya estaba estaba registrado en la municipalidad quizás bueno lo vieron ya normal una vez vinieron dos personas bajaron de frente a la bodega pero en su chaleco de defensa civil un pasaron amigos de frente un pasado el frente dio que pasó amigos estamos viviendo de parte o sea estamos viviendo de la defensa civil porque está registrado en la municipalidad y queremos observar porque todo el papel que vive o sea supuestamente era por ejemplo digo yo le dije que no teníamos letra de operas pero ellos vinieron revisar de defensa civil de los cuales amigos vieron que tenía refugiados y he dicho que no he tenido o sea no tenía muchos tenía una refugiada chiquita y los cuales me empezaron a dar las empresas no de los cuales le dije que no tenía un letreo bueno la defensa civil vienen a revisar eso de los cuales defensa civil dentro de mi casa revisó me dijo tu tablero no yo no tengo tablero digo tu pozo tierra tampoco no tengo me dijeron te vamos a cerrar la bodega pero por qué le digo porque supuestamente yo tengo mi permiso no está bien pero acá todo lo que tú indicas no tiene todo lo que indiques acá tú no estás haciendo el modo no está acá venimos tienes una refugiadora para que tenga si tú tienes amigo si tú tienes una refugiadora o tienes no sea claro de repente en todo negocio de repente tienen su refugiadora si te dan tienes así mostradores con luces siempre siempre te van a pedir un pozo tierra o un tablero porque amigos porque dice en defensa civil es cada vez que hay un cortocircuito y ese las refugiadoras para que no haya un incendio eso me dijeron de los cuales también te exigen que pongas un extintor tus luces de emergencia también puedes poner bueno aunque no es local muy grande también te piden las direcciones que dice salida aforo salida y entrada pero yo normal te lo puse pues en extintor mis luces de emergencia de los cuales me dieron una semana porque si no me cerraron en donde que ahorita les voy a enseñar cuál es el pozo tierra y cuál es el tablero les muestro este es el pozo tierra cosa que cuando no hay un cortocircuito todo la descarga viene acá tú lo puedes abrir lo puedes echar agua también y acá y este es el tablero también muy importante esto tal vez que hay un cortocircuito acá esta es la cuchilla por ejemplo cuando hay un cortocircuito hasta el momento que hay un cortocircuito toditos se bajan estos amigos por eso cuando tú tengas una bodega o quieres poner siempre debes tener tu pozo tierra amigo eso es lo más principal amigos ya les mostré eso es lo primero que debes tener antes de abrir una bodega son los puntos son dos puntos muy importantes como como les digo yo no vayan a pasar como yo primera vez la bodega casi me cierran dos veces la bodega bueno a mí me dieron tiempo casi una semana para hacer me empecé a des bueno lo empezaron a des a poner los cables por abajo especialmente para las refrigeradoras pero es con las refrigeradoras que lo ven siempre ahí es no lo puedo mover porque cada vez que hay un cortocircuito solamente para eso lo he puesto cada vez que hay un cortocircuito siempre no como te digo las cuchillas las cuchillitas de ahí es baja al momento nada más el cortocircuito instantáneamente no más vaya no pasa nada no puede haber ningún incendio por eso amigos si usted quiere abrir su bodega o algún negocio y si tiene las refrigeradoras en su bodega tiene un foco o por ejemplo la tela obtienes mostrarlos con luz siempre te van a pedir eso en primer lugar debes poner tu pozo tierra tu tablero tu luces de emergencia tu extintor y lo más importante por eso yo hoy quería darles estos dos puntos muy importantes espero que les vaya a servir este vídeo donde que esos son los dos puntos muy importantes antes de abrir un negocio o tu bodega espero que les haya gustado amigo y no se olviden de suscribirse a mi canal amigo dale like y activar la campanita para así me puedan apoyar te lo pido por favor a mí que se suscriban a mi canal chao es de pasarrilla provincia con mucho cariño fíjate de sapozoa simplemente el jefe de perú y y